Vamos en 3, 2, 1, tiempo A ti yo te he ganado y ya recientemente Así que yo creo que no me sirves como oponente Pero bueno, escuchen lo que yo hablo Para Domi, el que hace estructura es cabrón ¿Me has ganado? ¿Se me toquearon? ¿Hasta cuando me toquearon? Mal se sintió el del costado Me dijo, quédate 4 lucas, te tengo asegurado Yo le dije, no, quédate con la vergüenza De lo que no te has ganado La puta madre, ¿qué es eso? Elegante de bajo presupuesto Y Lord Farward con sobrepeso Tienes que golpear la instrumental Pues se cagaron el perro Y ya se sacó el bozal Se sacó el bozal del perro Me dice que soy cabrón Y ya pensé esto, nos vamos para el telo Y te llevo todavía esos telos de 15 soles Donde no te alcanzan y para el pollo entero Debería ser agradecido Porque querés yo darte la inscripción Puesto que yo conozco bien cuál ha sido tu condición Mano, ¿qué te burlas de mi sobrepeso? O el pobre se burla de mi dinero y comida en exceso No te trapes, porfa No hagas menciones Mataré al perro para que John Wick me emocione No lo seas, tross Tú eres peor que leer el principito narrado por Dross Es muy bueno, de verdad Pero con la hueva eres bobo ¿Cuántas veces te he dicho? No metas la cabeza en el cloro Y tú, manito, te vi en UCI en tu cama Tanto que te vi en UCI después de esto Necesitarás una cama Pero tanta mazamorra que él usó Este chuño se colmó Por eso es que no importa ese cloro Porque yo tengo ese cloro Formo formando monstruos Pero en mi interior Obviamente, pero tú jamás los puedes liberar Puesto que la escribes o piensas Jamás haces freestyle Mano, obviamente de UCI lo iba a mencionar Tanto que lo mencionas, puta No te voy a invitar Y si te invita, me invita para ganarte Para que en primera ronda Yo vaya a mandarte, a sentarte Se me frenó la music Pero igual mi voz acapella Siempre ha sido mi UCI Acapella, acapella, acapella Acapella, acapella Le rompo la colita Se cree rapero Y nunca un rapero tendrá la gorra tan blanquita Así que mano En esto sabes que los mato Los licu estos tres juegones Y ni cagando dan un macho ULTIMA ¿Has dado cuenta de lo que este me ha narrado? Rapero, la gorrita El más estereotipado Así que no, el más Que ya sabe donde grano El primer rapero Que cuando rapea dice Hey Yau Tiempo Oh Yara Yara mano Solamente pasa a todos Se lo damos en 3, 2, 1 Yara mano Domingo en el 100